Nuevamente mi vida tomó interés Como ves el trago amargo ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me atormenta No necesito la limosna de tu amor Mi corazón no llena capacidad Otra persona que sí sabe del amor Y que lo entrega todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Así que lo dan ustedes su felicidad Si es que la tienen las que viven de este mundo Amanecer en mi vida hoy me alombra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Hoy que te vas de mi lado Yo aquí me quedo sereno Y me busco un nuevo amor Que resulta mi consuelo Amanecer en mi vida hoy me alombra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Oye, pasado es pasado, grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni verte Amanecer en mi vida hoy me alombra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó ¡Ah, bueno! No necesito y ya no necesito la limosna de tu amor Vete tranquila por tu lado busca otro que eres tu padre Que te vaya bien Amanecer en mi vida hoy me alombra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo que te lo di a ti Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo otro querer ahora que me quieren mirar Sin pedirme nada Amanecer en mi vida hoy me alombra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó No necesito y ya no necesito la limosna de tu madre